Señores vamos a dar la bienvenida como siempre, ustedes saben que mal el flow no es Paraguayo, ni Corona tampoco Vivimos trayendo a los artistas que están haciendo sus diligencias y que están llegando al gusto popular Y si yo los traigo es porque algún sonido hay, porque aquí Paraguayo no somos Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Exencia F.R.B. ¡A la Exencia F.R.B.! ¡Papá! Tú llegaste aquí y que tú tienes los brazos gordos, qué sé yo, cuidado si te lleva el diablo aquí Tranquilo que estamos aquí, vamos a romper Corona me dijo que el chamaquito es bueno, el chamaquito mete mano Muy duro, tremendo No voy a hablar de motra, vamos a romper ¿Qué habla de motra? No voy a hablar de motra Bueno, dice el que Roche es delgada pequeño, dice el ¿Quién? Roche es delgada pequeño, dice el ¿Sabe que es Roche es flaquito? ¿Será la trompa de la vaina? ¡Ey! Es físico mental la pelea, ¿qué es lo que? En todos los sentidos ¿En todos los sentidos? Como ya lo quieran coger Porque el Paco el motafeo es ¿Estás tratando bien? ¿Estás tratando bien, por Dios? Estás tratando con la lindura Yo estoy ayudando a él Yo no tengo nada que ver con Roche Ok, ok Yo no me hablo de eso, yo creo que soy comunicador Y las cosas se dicen la verdad o no se dicen ¿Sí o no? Corona Dime a ver Lo chanceo con el prendo prender Está con fuego, con fuego Manito ¿Tú te sientes Que tú eres más fuerte que Roche al revés? Roche está ató, pero nosotros la prendemos En representación de los guandules Espérate, no entendí Escúzame, espérate, espérate Manuel, escúzame aquí, Manuel, no entendí Roche está ató, pero nosotros la prendemos Explícame esa vaina Nosotros somos la vaina, es para que te claro Y él es la vainita Y él es la vainita Oye, que lo que es Quiero darle primeramente Primeramente, gracias a papá Dios Por la oportunidad Braulio Olivo El patrón Carlos Kawasaki Y todos los tigres que están apoyando a uno Venimos a romper con sacos de música Y sacos de proyectos No es hablar, es demostrar ¿Cuánto tiempo que yo no escuchaba la palabra Kawasaki? Kawasaki Después de todos los motoristas que les murieron Diablo Apó la estoy escuchando Kawasaki y ñaca ñaca Si te subes ahí, no queda ni ñapa Pero Kawasaki, ¿qué está invirtiendo en el proyecto? El Carlos Kawasaki, el patrón Es el que le pone la vaina a uno ¿Ese es el hombre del maletín? Para que te claro Con ese que hay que hablar al final Con ese que hay que hablar Para que te claro Ustedes quieren cualquier vaina Y tiene un seguridad de este lado Con un flow Dice que de serio Pero la pistola está baja No, ese es su manager Es su manager Inversionista y manager Esa es la gente que está embregando con uno Ningún seguridad Ese es el patrón también No, pero Chamaquito Tú estás bien Venga, antes de que se arme la guerra Tú tienes que pasarme los departamentos Que te tocan cumplir con comiendo con flow Ponte serio para ver Haz un esfuerzo Carlos, ¿se pone serio? Muchachos Ponte serio Lo más que tú puedas Todo frío ¿Cuál es tu nombre real? ¿Tu nombre? Yo, mi nombre es Christopher 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 Sí Queremos saber en 30 segundos ¿Quién es Christopher? No la esencia RD Oh Christopher es un chamaquito Que viene de un bloque humilde Un bloque calentón Pero De lo calentón Nosotros le sacamos lo positivo Un chamaquito que Estudiado Terminó su escuela Pronto en la universidad Y Un menorcito que lo que La música y la vaina Oh, está bien el tipo Está pensando en estudios Parón, suelta el celular Para que aplauden Porque si no le damos Ni victoria Ni recuerdo No me decotorre Digo, usted tiene el celular Por eso no está aplaudiendo Hay que alinearse aquí Señores Saludo a las personas Que están ahí Que no se han movido Que estaban esperando A este muchacho Que fue anunciado Y están en todas las redes Lo tuyo De que venía para acá Háblame de esa X Que tú tienes Esencia ¿Por qué? La diferencia Marcando la diferencia Hay mucho esencia RD Usted entra a YouTube Y usted va a ver 500 esencia RD Pero como yo tengo el nombre Ninguno Único Por eso fue que yo me lo puse así Bueno ¿Y para qué fue ese pullita? Una pullita Una pullita Una pullita Ninguna pulla Montando lo que es Para que te cae Vamos a ver ¿Qué es lo que es con el tipo temprano? Porque no es así Y yo voy a empezar con un drillcito Una vainita Para ver si es verdad Porque hay que examinarlo Tú bebo Si, hay que chiquiar Hay que chiquiar Hay que chiquiar No, no El tipo de que quiere jamón Que se expoya Bichuelo y guendule Juntos en la misma vaina Es lo que comiendo con flow Que vamos a empezar con la prueba De una vez El tipo Flow, joder Y ya Flow Yo No, no me gusta esa pullita Ponme otra Ponme otra pullita Ah, no me gusta Es que me denota Eso no me da nota Más rápida Ponte la mano Más dura, dura Más dura Diablo Pero ni ha empezado Ya perdió el primer round Vamos a romper Usted me dio casi a todo Vamos a romper Tú rompes No, no Yo lo voy a pasar Yo lo voy a matar Aquí él va cómodo Pero Vamos a ver otra vez La vaina Señores El tipo Vamos a ver si empata ahora Porque se le invaló Esa pista Antes de empezar Ustedes saben Que esto comiendo con flow Y tiene que pasar a la prueba Porque esto es la agua Comiendo con flow Ustedes saben Y hay que averiguar Si la esencia con X Mete mano O no mete mano Así que vamos a ver Lo que tú dices Ya Juego 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 Vamos a rapear Tendenbopo ¿Tú crees que es un cachú? Rapía con el moreno Y su fan club Tengo todas las aguas También la halo Lo ni tú Yo soy chucky Pero ya tengo la gora Y la glu Mientras tú No está hablando mierda Yo hago esto en YouTube Pansú Paquea como la estamos aplicando No estamos relajando Lo que estamos demostrando Voy pa' dos años Y agua bebé está botajando Y como dice el foto El maillito ¿Crees que es jugando? Papá se respeta Yo la corrí hasta en chacleta Con cotorra te exportaste La traigo de otro planeta Currí linceta Aunque mucho eso no fue Ustedes tienen que entender Que a mí se me respeta Porque ese... Diebra Peso pa' el trígat Que está bien Está sorprendido Manuel Está sorprendido Manuel Está bien Está bien Está bien No, porque le digo Que como es que una peta Lo que pasa es que Yo te la puse muy alta Tú sabes Mira Es como muy tranquila Manuel Me gustaría antes Tú seguir con el artista Habla con él Pa' yo Antes de seguir con el artista Ahí está Carlos ¿Verdad? El patrón Ver cómo llegó este proyecto Cómo te diste cuenta Que hay que invertir en él Porque hay talento Realmente en él Y se puede Se puede convertir En un talento Muy chévere Ahora mismo Un fenómeno No La tiene Está dura Lo que pasa es que El chamaquito la tiene Aparte que la tiene Me gusta invertir Yo soy inversionista No solo en este tipo de negocios Ok Ok Somos un empresario joven Tenemos lo que es Dealer Joyería Aparte de eso Tenemos otro tipo de negocios Y ¿Qué te digo? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es el segundo? ¿Cahuasaki? Carlos Cahuasaki No el segundo tipo de negocios Ah Dile joyería Joyería Hay que anunciarte de una vez ¿Cómo se llama? Vamos a ver El nombre de joyería De Sánchez Artesanía Se llama Estamos registrados Todo nítido Todo legal Diablo No se puede copiar ni el nombre Estamos feos Somos Somos importadores también De ambas Importadores del animal Que bueno Que bueno Yo que di 12 mil en estos días Para unos muchachos de Cuba Lo tumbaron No, no Ya eso está Ya lo tiene en la mano Ya lo tiene en la mano Ya lo tiene en la mano Por papel Pero se está trabajando para eso Se está trabajando para eso Para 10 años ¿Verdad? 10 años 10 años Para mí los mejores contratos Son los de sangre Y de lealtad Eso sí, eso sí Eso de doblarse Ya, eso no se está usando Sí, sí, sí Es cierto O sea, hay que meter manos El antitranspirante Y así Además es completamente Y así mismo es Qué bueno Hay que meter manos Y que la gente entienda De que usted no se va a doblar Para que usted agarre Y meta manos de adoro Lealtadad y bacana heredad Te la puse cómoda Pa' que haga lo que te dé tu gana Rompe ahí Vamos a darle, yo Yo no lloro Y si caigo Me levanto todas las veces Tú me tiras pila El hambre De superarme a mi crece Dame tiempo Y me verás sonando En un par de meses Te lo digo porque creo en Dios Y en eso no se fortalece Pa' que ya como estoy rapeando Te la estoy montando Gente me están invitando A temas Y lo estoy rechazando No volviéndome arrogante Casi estamos coronando Le estoy sacando los pies A los banas que viven hablando Pero yo estoy claro No, 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 no Dan, yo Ah, ah, ah El mejor libra por libra Y no soy musicólogo Apunta la fecha Voy a salir en todos los catálogos Juego con la pita Como lo hace un ginecólogo Y ustedes escribiendo Manín se quedan análogos Rapeando Porque eso es lo que yo sé Me computé Con el rad dominicano Voy a aprender Uy, sabroso Rochi, cuídate Rochi, cuídate Rochi, cuídate Vamos, eh Que se cuide Rochi, cuídate ¿Y tú tienes algo Para decirle a Rochi? Rochi está bien Rochi está todo Que siga trabajando Si se da el junte con Rochi Para hacer un tema juntos Los dos ¿Tú te vas ahí? Claro Porque es que no hay problema Hasta yo grabo Porque yo soy pariguayo Oye, lo que hay es negocio Está bien La pregunta que no puede que hacerse Manuel Flow Llama el alfa por acá Ay, mi madre Llama a Rochi por acá Ay, ay, ay Para hacer un tema contigo Para hacer un tema contigo, ¿verdad? Al mismo tiempo está llamando Una sola llamada de escoger ¿A quién tú le coges la llamada? Oye, que lo que yo cojo la llamada Y lo incluyo a los dos No, no, no No ve con esa No ve con esa ¿Qué pasó? No ve con esa No ve con esa ¿Qué pasó? No ve con esa Oye, es que yo no te voy a decir Dí que no Esa cotorra Todo el mundo está bacano Un solo Cogeme uno Con Dios, con el diablo Todo el mundo está bacano ¿Por qué te vas? No ve con ese ¿Por qué te vas? Oye, yo me voy con el papá ¿Quién es el papá ahora? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el jefe? Ay, abro, abro, abro ¿Por qué tú entiendes Que hay que hacer con el alfa? ¿Por qué? Porque Es más rápido No, no, no Nada de eso Nada de eso No es que es más rápido Porque todo el mundo está haciendo eso Y Roger pegó un tema en 24 horas Y el alfa también No, es que Hay una trayectoria Y ese fue el que quitó el tufo Dí que del dembow Dí que no Que el dembow se va a quedar local Y el dembow está mundial Y hay que dársela al alfa El alfa el patrón Espérase que el chamacito Tiene la cotonja ¿Qué es eso? Uy, uy, uy ¿Tú piensas que él se va a dejar Meter al medio, loco? Hazme un dembocito Pa' ver Que eso es lo que está ahora Tírame algo Yo te voy a caer Dembow Empieza con un verso pelado Como versión Rochas Dale 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 Dame un intro Un intro Un intro Le voy a cantar el tema Pa' que te funda de biela Llévate de mí Pa' que te funda de biela De biela De biela De biela Tengo un flow bacano Y mi nota hasta Rivera Rivera, Rivera, Rivera No andamos en eso No, 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 no Gabriel, súbeme lo mío Que yo no estoy sintiendo El caliente tampoco Súbeme esa ¿Qué pasa con Gabriel, eh? Súbeme, súbeme Espérate No, no, no Tú ves que ahora Él va a sentir la vaina Vámonos con la biela esa Del diablo Vámonos con el pincón Vámonos con el pincón Oye, yo que voy a rapear Oye, yo que voy a rapear Llévate de mí Pa' que te funda de biela De biela De biela De biela Tengo un flow bacano Y mi nota hasta Rivera Toma una pita de raro Vámonos a rapear Vámonos a rapear ¿Qué pasa con el pincón? Te pongo Lo que tú quieras Me vas a resolver Ponme raro Ponme machuqueo La vaina En el saoco Ay, mi madre Corona es tuyo Mientras tanto Dale Corona, dale El barrio ¿Cuál es realmente? ¿Cuál es tu barrio realmente? El barrio Guandules Los Guandules Sí ¿Verdad que sí? ¿Qué talento Hace de ahí De los Guandules? Los talentos Que han salido De ellos Los piquilados Los piquilados Ahora Que ya están Tan flojos Pueden que ponerse la pira Los Guandules Tan flojos No, porque Oye, nosotros somos La nueva sangre Hay una generación Que viene a quedarse Con todo Llévense de mí Ellos salieron Tienen su percance Y su vaina Pero la vaina Es la esencia Es cierto eso Claro ¿Quién es que la tiene Prendida en el barrio? Es verdad Te tengo apoyado Por el barrio Te apoyan Yo Todos los videos Que yo he rodado Los rodó Para allá Para el bloque Mira hay que decir Que mañana tiene una presentación Una presentación Mañana tiene Yo voy a poner Esta Yo no lo he oído Yo no sé Vamos a rapear Vámonos al boy A ver lo que dice El chamaquito A ver si Carlos Va a coger unos cuartos fiados Al banco Dale para atrás Dale para atrás Vamos al swing Vamos Ay coño Me está yendo la vaina Dale para atrás Dale para atrás Espérate Que estoy Oye Si estás pasando Una jevita Ya está tranquilo Nosotros estamos open Nosotros estamos open Yo Que me esperen Toda chorio en cuera Que estoy medio Mariano Rivera Que me esperen Toda Que ya tengo Lista la manguera Hoy no se me salva La banquera Y lo cuero Que tenga amarillo Se le va a sacar De afuera Oye me fiera Como yo rompo Este instrumental Mira como encima De la pista Te pongo a mamar Dejen de hablar Materia fiscal Presumen Que tienen pistola Y no hay valor Para disparar Eso es normal Cuando el loco la aprende Tirando postla y duro Ya está Tú te sorprende Yo te la aprende Y tú no me la aprende Y si tú prende Llévate de mí Pa' que te funda Y estoy fundido Tengo pila Mami Que lo caiga Mariano Rivera Aplauso Aplauso Que necesito un aplauso Muy duro Ya después Cuando viene a ver Me funde la cabeza Yo Pégate papá Torra Torra Muy duro Les hay señores Tú tienes tu energía Tú tienes lo tuyo Toma llama un minuto Y dile que te ponga el perro Que ladra Para que tú lo conoces Ladrido Porque ya tú dices Mami Prendeme la licuadora Y ella anda Comuna en la mochila Vuelte uno No es lo que va a romper Oye Apunta la fecha Voy a salir en todos los catálogos ¿Seguro? Ah Porque el chambaquito Está amedazando El doble no El triple El triple Viene pregunta Que no puede quedarse tampoco Dale ¿Qué tiempo tenemos ya En el área urbana Tú en esto de la música? Realmente yo tengo como dos años ¿Dos años en estos trabajos? No Trabajando profesionalmente Yo he tenido varias pausas Sabes por problemas Inconvenientes Pero ahora venimos Pues todo Mira la pregunta La pregunta clave Hoy surge un nuevo Un agente viral Que no canta dembow Graba un dembow Se pega el dembow En menos de 5 o 6 horas Viral ¿Cómo te sientes tú con eso? Tú tienes dos años Batallando en esto No Es que yo me tengo que sentir bacano Y me tengo que alegrar Porque si Dios Si Dios permitió que pasara eso Yo no tengo que Tú sabes Yo no tengo por qué sentirme mal Porque Dios le tiene Lo de todo el mundo guardado ¿Verdad? Si Y si hay que colaborar después Se colabora con Esa vez hay que bajar una patana El tipo está bien El de Pariguayo El de Pariguayo Porque Y si hay que montarse Con el viral Para hacerse viral también Claro Me digo que no Digo que esto no tiene Nada de eso Vamos a romper No Es un artista Es Carlos Entonces el tipo está bien ¿Verdad? El tipo está todo El tipo está bien El tipo está lindo Oye hasta los macos Le están haciendo coro Lo mejor que tiene Es la humildad Sí, sí, sí Es lo que más me gusta de él Que nunca cambie Esa humildad Siempre manténla ahí hermano La persona que te deja manejar Claro, claro Ese es tu tema de promoción El video que pusimos Sí, sí Y cuando ese llega a la 10K Vamos a soltar No, eso va a llegar Porque desde hoy Va a quedar pautado aquí En los Minas Rarios Así que vamos a meter mano A que el tema El video Va a estar pasándose por aquí Así que Tranquilo Vamos a ver Pero dale picante Dale pregunta Si tú quieres más gol Pero yo te creo Ya yo te creo Vamos a demostrar Yo te creo ya No te creo Me está buscando problema El chamaquito Y le fue a la problema Me está buscando problema ¿Por qué tú dejaste de cantar Con el chamaquito Por tu casa? Asunto de aceite Con el que tú haces Coropila ¿Qué pasó? Ahí mi madre Ellos son hermanitos míos Todo lo que pasa Estamos trabajando Más bacano Y estamos trabajando Te estamos alejando Porque ya tú tienes Un tigre del maletín Que te vaquea Que te hace coro Y se llevan bien Porque yo estoy viendo La afinidad Claro El patrón ¿Eh? Ay mi madre El patrón Tú sabes que uno Lo alinean Uno no puede estar Poniendo huevos Con cuál de lo del barrio De por tu casa Tú te atreves a grabar Aunque no te he pegado Tú estando pegado Con los panas míos El que Tengo un panita Pero da el nombre Me está dando cotón Me cúsame Me cúsame Lil Teddy Lil Teddy Lil Teddy ¿Cómo es? Lil Teddy Ok Johnwell Y el Canelo Esos son los tres Que son de uno Esos son tuyos Todos míos Tú me cúsas Manuel Tú me cúsas No tienes más Tú me cúsas Espérame Los demás de los guandules Múdense todos Que están feos No me cúsas Primera vez Escucho Un talento Decir que acabaría Con talentos nuevos Porque no he escuchado De ellos Realmente Te soy sincero Realmente mira Él sabe que lo que es con ellos Es que Oye Lo que te define a ti Es tu bacanería Tu humildad Y tu talento Porque en verdad Dicen que no Que el que tiene su cuarto Llega donde sea Pero el talento habla Tú vas a ver Guandule 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 Sí El fogón Neto De ahí mismo Cerca de ahí Sí De por ahí mismo Y de abajo del puente Tú caminas por ahí Sí Por todos lados Los guandules Cerca del río Y de todo Ahí mismo Abajo del puente De por allá mismo Si tú eres de los guandules Tú tienes que conocer Isaías obligado Isaías Él no canta Pero le voy a preguntar De ti Yo me voy a dar cuenta Que es lo que es contigo Dale No, pues está bien Manito ¿Cómo seguimos tu carrera? ¿Cómo así? Explica Redes 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 sociales Oh, en YouTube La Esencia Red Tenemos un tema Que se traen Hace un mes pico Que cuando llegue La 10K Le vamos a soltar Llévate de mi paquete ¿Quién lo produce? ¿Cuánto tenemos? Babylon Babylon ¿Y por qué tú ves tan cerca? Ahí voy, ahí voy Ya para cerrar Con broche de oro Ay, mi madre Esa no La Esencia que tú vives De Leo Redes Y va donde va Y no lo graba ¿Por qué? Explícame esa vaina Ah, pues paga mil dólares Tú No, nada de eso Porque los mil dólares Se pagan No, no, no No es por eso No, no, no Oye, lo que es Oye, la doble Es que oye la vuelta No es un asunto de dinero Oye, no es un asunto de dinero No es por dinero Nada de eso Yo estoy diciendo No, no, no No me hable de eso Porque yo no Me quedo aquí El problema es que yo Lo estoy mandando A que pague él Porque él te está mandando a él No, pero oye Manuel, oye Manuel, oye ¿Qué pasa? Si vive tan cerca de Leo RD ¿Por qué se va tan lejos a grabar? Tú sabes que Leo es de los otros Te digo por qué Te digo por qué Vea el estudio ahora Vea el estudio ahora de Leo A ver si tú lo vas a encontrar Y Leo no está Leo no para en el estudio Y Leo no está grabando Nuevo talento ¿Tú crees que no está ahí? Mayormente El para ahí El para ahí El para ahí El para ahí Sigan tirando No, todo el mundo Tiene su época ¿Tú me entiendes? Entonces Cada cual hace su dirigencia No siento un kikilleo con Leo ¿Eh? No, ahí no hay nada No, no hay nada Corona, qué f*** Corona, deja de lamber No, no, no No, no, no 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 Leo es mío y es tuyo Pero deja de lamber Está bien, Leo tuyo Leo tuyo Leo de uno Leo Porque no el que está representando a los guandules Vamos a la cabeza Hay un dolor Nada de eso, Leo Tato Paro, hay un dolor con Leo Un dolor Durante tres días yendo a Ander No has puesto a grabar No, nada de eso ¿Tú nunca grabó ya? ¿Nunca grabó ya, Ander Leo? No, pero eso se está Oye, tú sabes que se te van haciendo las estiones ¿Tú no has grabado Ander Leo? No, yo no he montado Señores ¿Pero tú quieres grabar con Leo? Con todos los productores ¿Te lo llevo ahora mismo en vivo? Con todos los productores ¿Y podamos eso una vez? Ya, vale Vamos a ver Vamos a resolver una vez Pues yo lo voy a borrar Ahora lo coja Espérate, ahora lo coja Ya tú demostraste que tú tienes la candela Entonces tú tienes que meter mano Ahora lo coja Y le damos de una vez De una vez a la vaina Ojalá lo coja Oye, comprometelo De que cuando uno frega Ojalá lo coja Porque sabes que me voy a ocupar Vamos a ver Pues no es que uno va a ir Y que no, que él no está ahí nada Ojalá lo coja Vamos a ver Si él lo coja y habla aquí Él te va a atender Sí, sí, sí Vamos a romper Pero si no lo coja Yo hablo con él directamente Y ya, tranquilo Ya, tranquilo Tranquilo, eso va No le paga Cuenta con eso Que los que sigan Oye, oye Yo estoy relajado Sigan haciendo preguntas No, papá Podría amaneciarte Vamos a poner acá más adelante Son las cuatro Yo no entiendo Manuel, espérate Manuel, yo no entiendo Él quiere que los tres de picante Y luego que le bajen un poquito Mala nota Yo no entiendo Pues decíete por Dios, esencia Ningún nota Que es que nota, corona Tira todo lo que den suelta Por tu boca Papá, tranquilo Que esto llegó a su final Ya, señores Esto está prendido Hay que traer otro día Porque un día no da para él Muy duro, muy duro Muy duro Y ahora en esencia Síganlo en todas las redes Síganlo en todas las plataformas digitales Y metiendo manos Esencia con X Esencia Y que cuando llegue Dale Ya tú no gustas A los 10 cabos Vamos a soltar el paquete Si Dios nos permite En esta semana Eso se va a meter Porque ustedes Ustedes van a apoyar No, le da mala duro ahora La corona Mire, comprometas en el aire Y diga Tiene 7000 visitas Lo que ofrece el Centro de Mil Orgánica Sin ningún tipo de inversión No hay inyección De ahí gracias a las personas De los Estados Unidos Que siempre están activos Allá de Puerto Rico Está también Hay otra esencia También en los Estados Unidos Para decir Espérate Que me voy a dar Un par de saluditos Oye, el que es lo que es La gente de uno De Argentina Y de todos los bloques Que están apoyando a uno Que sigan con la vainita Que se va a seguir rompiendo Y es que tú no tienes Un primo en Nueva York Claro, tengo un primo En todos los lados Con Tolando En Nueva York Gerald, Melisa El Torpo Toda esa gente Que están en Argentina Que sigan apoyando Y que sigan aportando a uno Creo que se enfrió Ahí el tipo Mañana que tenemos Entrevista exclusiva Directamente de Argentina Así que ya lo sabe ¡Siren! Estaremos aquí Gatafera Promotion De allá En los Estados Unidos También No se mueve de ahí Así que ya lo sabe Generación Urbana En Holanda también Recordando que siempre Están activos con nosotros Así que no te muevas Y mañana Nos vemos en la tarde Esto es Comiendo con Flow ¡Corona de la día de hoy! ¡Nos vemos! ¡Comiendo con Flow! Así que dale Nos vemos Dale